La empresa de la semana Semtraco, ubicada en el potente sudeste cordobés, vivió un evento histórico llamado Marea Roja, como antesala de lo que será una inauguración épica de su nueva concesionaria. Estamos en un momento bisagra, donde estamos dejando un lugar donde nacimos y pronto a inaugurar el nuevo lugar, la nueva concesionaria Semtraco, Ruta 11 de Montemaís. La llamamos la Marea Roja, es un evento histórico, nunca pasó en Argentina, donde vinieron aproximadamente 40 camiones con 60 equipos, que son los equipos, la maquinaria nueva, que van a vestir el nuevo showroom, la nueva vidriera de Semtraco. La verdad es un hecho histórico, por el evento nos acompaña toda la plana mayor de Cays Argentina, es algo muy lindo, la verdad emocionante, estamos muy ansiosos, donde llegan cosechadoras, tractores, humedadoras, la línea de pasto, la línea de forraje, es algo único, es un hito lo que ha pasado. Hoy en Carteras tenemos aproximadamente entre 5 y 6 mil clientes, y la proyección es seguir superando. Estamos muy honrados, muy contentos con la visita de Scott Harris, Scott Harris es el CEO mundial de Cays y H, una persona que no conoce Argentina, y viene exclusivamente a la inauguración de Semtraco. El cliente en esta nueva concesionaria Semtraco, se va a encontrar con la gama más amplia de productos, disponibilidad de todo tipo de productos, con entrega inmediata, con la amplia gama de repuestos, hemos hecho unos depósitos de repuestos muy grandes, donde despachamos a todo el país, y también se va a encontrar con el mejor servicio. Es un momento muy lindo, pero a su vez que tiene muchas emociones, yo hace 28 años que estamos aquí, donde nacimos con mi papá y mi hermano, donde han pasado muchísimas cosas, en 28 años te imaginarás, nos llena un poco de nostalgia, me llena. Pero bueno, hay que seguir creciendo, esto sigue, sabemos que es para mejor, pero bueno, quedan los mejores recuerdos. Estoy muy feliz, muy contento por tener el apoyo de mi familia y todo el equipo de Semtraco, todos los chicos y mis compañeros de trabajo que están trabajando aquí, donde en estos momentos frenéticos de mudanza, de la nueva concesionaria, veo que sale el equipo, que sale el equipo que no mira horario, no mira día, y todo el mundo está comprometido para llegar a la inauguración y estar a la altura. La verdad que hay que destacar el apoyo de mis hijas y el apoyo de todos mis compañeros de trabajo, porque una persona sola no hace una empresa, lo hace un equipo de trabajo. Bueno, realmente es un evento único, ocurre muy pocas veces en la historia de las marcas, es la previa de una gran inauguración, una de las inauguraciones más importantes para el mundo, el concesionario más grande de que hay en América Latina. Y hoy es un poco la preparación de ese gran evento, con un gran evento también, que es la Marea Roja, una caravana de casi 60 unidades juntas que desfilan por el centro de Monte Maíz y unen la concesionaria actual con la nueva inauguración que en muy pocos días vamos a tener. Entonces, más allá de la emoción que generaría en sí misma un grupo de camiones transportando unidades que hay en cantidades realmente fuera de lo normal, que en sí mismo ya es un evento único, emociona aún más porque es la inauguración o la previa a la inauguración de un orgullo que va a marcar un antes y un después para la historia de nuestra marca Case en Argentina. Centraco es hoy el concesionario que más ha crecido, un ejemplo para el resto de los países de América Latina. Ha ido demostrando que haciendo las cosas bien en todas las áreas de la empresa solamente se puede obtener un solo resultado, que es crecer. Y por eso Monte Maíz no solo se pone en el mapa de lo que es Argentina a nivel nacional con un concesionario que tiene absolutamente todo de clase mundial, sino también se pone en el eje del país y de Latinoamérica por la inversión que se está haciendo desde todo punto de vista. En los años que Centraco lleva siendo concesionario realmente ha tomado un protagonismo que no lo ha hecho ninguna otra marca como lo ha hecho Centraco con Case. Así que para nosotros es muy valorable seguir estando en esta zona y por eso elegimos también que la casa central siga manteniéndose en Monte Maíz. Es un gran desafío que también tenemos que hacer con todo el personal de Centraco. La verdad es muy importante la plaza para nosotros. Monte Maíz, canals incluso, la zona en general, bueno, escalante, la borde y la verde, áreas. O sea, son zonas muy bien vistas para nosotros. Somos una marca que es elegida por su calidad y por el rendimiento, también por el tema de consumo, por la ayuda en la conducción o en el manejo de las máquinas, de las cosechadoras, tanto de los factores también. Y obviamente con toda la parte de pulverización y de crop que llamamos nosotros, todo lo que es pastura, también tenemos novedades y vamos a tener novedades también en el corto plazo.